Chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a las últimas semanas que básicamente vamos a tener del juego Recordarles, ahora mismo mis queridos cracks, en el primer comentario les voy a dejar ahí un comentario En donde voy a sortear dos mil moneditas, ok, dos mil moneditas y además diez suscripciones en el canal Así es que vengan a Twitch, sigan, estén acá porque la verdad es que se vienen cosas guapas mis queridos cracks, ok Dicho sea de paso, esto viene ese, bueno, está patrocinado por los amigos del Claro Gaming JuegaPez Que hoy van a regalar cositas también, así es que chicos, apoyen el directo del JuegaPez también Vamos mis queridos cracks, a ver que ha salido, ok, vámonos súper rápido ahí a la parte, bueno ahí estaba haciendo un par de pack opening Pero vamos a ver que ha salido, en este mismo video encontrarán a ver algunos truquitos para sacar a las leyendas Con lo cual vamos a ver, lo primero, vamos a ver rápidamente los match day, que ha salido estos dos match day ahí a tope Bueno, match day ahí que no le interesa ni a mi abuelita, bueno, sí, a mí sí, porque son doscientas moneditas Con lo cual son cosas guapas, así es que aprovechen en jugar Me imagino que ya no tenemos, sí, ya no tenemos, ya no tenemos, ya no tenemos setenta y cinco mil de GP, chicos Tristemente, solo vamos a tener, perdón, y ahora vamos a tener ciento veinticinco mil de GP como las, hace dos semanas Solo nos van a dar setenta y cinco mil de GP en estos eventos, con lo cual tragedia Vamos rápidamente y directamente a lo que vendría a ser los mensajes para ver si han colocado algo más Por lo que veo no han colocado en este caso nada más, bueno, no han colocado nada más en cuestión a mensajes Me imagino que en cuestión a Iconi Moment de lo que sale en este día jueves saldrá todavía, según mi predicción Yo creo que saldrá todavía la siguiente, el siguiente miércoles o este miércoles, perdón Y lo que sí ha salido es en cuestión a Vox Drau, ok, chicos Para mí, el mejor bendito Vox Drau, el mejor, el mejor en mucho tiempo Mira, está Batistuta, si no ha sacado a Vieira Iconico o Iconic, Vieira, el mejor MSD Tienes a Gullit, tienes a Puyol, tienes a Roberto Carlos Tienes a Shao, Shao no Lau Tienes a mi primo hermano, Nakamura O no, Nakata, ¿no? Pero, ¿qué pasa conmigo? Hoy, ¿qué me pasa? Tenemos a Nakata Y tenemos al gran Liumber y al gran Salas que son pedazos de cracks Dicho esto, yo no voy a retrasar esto y vamos con los pack opening, ok Vamos a hacer, en teoría nuevamente, el toqueteo ahora sí de estos jugadores Voy a, o perdón, vamos a abrir ojeadores Qué toqueteo Y vamos a eliminar tres ojeadores O dos, dos, yo creo que dos ojeadores Vamos a ver si nos sale, ahí a tope Uy, me ha salido, abrí dos ojeadores Bueno, ya ahí ustedes abren dos Vamos a comenzar a hacer pack opening La clave acá, tenemos un millón de GP Pa' sacar al bendito Vieira Si no me sale en un millón El bendito Vieira ya sería una calentura espectacular ¡Primera apertura! Bueno, tragedia Me tiene que salir en la primera Si no me sale en la primera O perdón, si no me sale en las tres primeros lanzamientos Pues hacemos nuevamente por ahí La apertura de ojeadores, ¿no? Porque me tiene que salir algo Eh, tragedia, Bruno Enrique Bueno, bueno, esto tiene una Esto tiene una pinta buena No me ha salido en las tres primeras Se reinicia todo Vamos a abrir ahora un solo ojeador Creo que el tema de los ojeadores Como que me lo, me lo hice, me lo hice feo Vale, vamos a ir a tope Vamos a quitar esto Mi had, o como te llames, cojo Yo voy a ir por Vieira Si me sale el gran Vieira, chicos Si me sale el gran Vieira Lo celebramos Mira, voy a colocarlo ahí Vamos a ver No, 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 no Por favor, por favor, por favor No te me cuelgues Dejo los audífonos ahí No, por favor, por favor, por favor Me voy a parar Y me sale puro cojo Me sale puro cojo Qué maravilla Uy, Alfonso Davies No, no es, ¿no? Uy, Kisly Coman Bueno, bueno Tenemos a Kisly Coman A ver, tenemos 900 mil de GP Con lo cual una leyenda me tiene que salir Me tiene que salir Por favor Último lanzamiento Si no, otra apertura de Bueno, otra apertura Nos tenemos que ir hasta que nos salga, chicos O sea, me tiene que salir al menos Uno de los que yo quiero Si no me sale uno de los que yo quiero Me voy a poner a llorar Y luego, a ver Para terminar Tenemos para hacer Tenemos para abrir Iconic Moment También en esta cuenta Que tengo, mira Tengo más de mil Mil moneditas Para sacar un Iconic Moment A ver si nos sale A ver Vamos acá Venga, tres lanzamientos seguidos Vamos, por favor Este box draw vale la pena Me coloco los audífonos Para que me salga algo Yo creo que si me voy a Si me coloco los audífonos Me va a salir algo A ver, a ver, a ver, a ver A ver, otra Es que este no lo quiere nadie Es que este no lo quiere nadie Que yo No, este no lo va a querer nadie Si no me equivoco Este no lo va a querer nadie Este no lo va a querer nadie O quien lo va a querer nadie Ramsey Tiago Volpi Pero quien Tiago Va a querer esto Venga, vamos Uno más Por favor Por favor Por favor No me sale Por favor Vale Vamos a hacer de nuevo Y lo vamos a Voy a eliminar Ojeadores No, no sé Vamos a eliminar Ojeadores Pero voy a eliminar Más jugadores Acá Yo creo que voy a eliminar Unos tres Me he gastado Doscientos mil de GP Y tragedia Vale Vamos a eliminar A este señor También Me despedimos Let's go Y voy a eliminar Algunos jugadores más Que tiene por acá Yo creo que ahí A lo mejor Con un poquito de fe Un poquito de suerte Podemos sacar a Uy, ahí los jugadores Que tiene Por contratación Vale Vamos a eliminar A todos estos Me voy a eliminar A quince O dieciséis O veintidós Me voy a eliminar A veinticuatro jugadores Vale Vamos Yo confío En que me va a salir Chicos Yo no sé Pero yo confío En que me va a salir Así es que venga Si no me sale ninguno Salto Hasta que me salgo Ok Vamos a hacerlo rápido Venga, venga Si no me sale la animación Saltamos Venga Let's go Uno Vamos Otro más Ahí a tope Venga Otro más Oye Pero esto que es Pero con a mí Las posibilidades De sacar a leyenda Pero por qué Yo ya estoy caliente Con esto Es que no me puedes Hacer esto No me puedes Hacer esto ¿Dónde está la cámara? Ni una bola negra He sacado ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara acá? ¿Dónde está la cámara? Chicos Ni una bola negra Ni una Cuenta maldita ¿Qué es esto? Jorge, tu cuenta está maldita Hijo Es que tu cuenta Por fin Por fin Jorjito A ver Bienvenido Vieira Bienvenido Vieira Ay Naca Ay, ay, ay Puyol Venga Bienvenido Puyol Eso es Puyolcito Querido Con Roberto Firmino Espectacular Espectacular Don Puyol Mira Que dicho sea de paso Hay que Hay que colocar Este Mira, mira Puyol Carles Puyol Que es de los primeros Que estamos sacando A ver Vamos a ver Si nos sale más Pero vamos a soñar No perdemos nada Soñando Vea, vamos a darle ahí Por favor Por favor Por favor Vale Hemos sacado ya uno Ok Así es que Vieira me tiene que salir Dos bolas negras De arranques también Después de gastarme Casi medio millón De GP Que me haya salido Ahí una locura Pues bueno Vamos a ver Uy Dos bolas negras más Vale, vale Lo salté muy rápido Uno creo que era Sonaldo Ya tenemos cuatro bolas negras La quinta bola negra Ya lo tiene Luka Modric Vale Se está arreglando esto Esto se está arreglando Joder Si me salió Tito más No nos molestamos Si me salió Tito más No nos molestamos Cuatrocientos mil de GP Venga Saltamos Uy Dos más Pero esto que es Y acá empezó a arreglarse Empezó a arreglarse esto Empezó a arreglarse Empezó a arreglarse esto Venga Va, 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 va Vamos Vamos para arriba todos Vamos para arriba todos Malcom Malcom ahí a tope Vamos, vamos, vamos Ahí está Bienvenido Vieira Lo celebramos a Vieira Lo celebramos a Vieira Bienvenido Bueno pues Salas Para todos los chilenos Ay, 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 ay Al menos Ya no me puede tocar El jugador más cojo O sea El jugador más cojo De todos Ya no me puede tocar O sea Con lo cual Esto tiene una pinta Por favor Vamos, Fran Vamos, vamos, vamos 300 mil de GP Que se puede Que se puede Que se puede Por favor Vamos con otro ojeador más Otro ojeador más Es la clave Vale, vamos Los últimos dos ojeadores Vale Uno Ahí Yo creo que Ahí me va a salir Abrimos el otro Este Ahí Y vamos a darle Ahí 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 Este era chicos Dos ojeadores Y eliminarlos Bienvenido Moreno No, no, no No es No es No es No es No es Eh Ahí salió Chicos Salud Salió Stuart Lidu Salió Stuart Lidu El primo hermano Bueno Tenemos al menos A Lau A ver Con esto ha salido Chicos Era la clave Los ojeadores Ahora Acá Zambrano Vale Zambrano A ver si sale Chicos Vamos a terminar Este video Sacando un jugador más Doscientos mil de GP Vamos a terminar Este video Sacando Por favor Por favor Por favor Por favor No No Savic Por favor Me quedan Ciento setenta y nueve mil de GP Una leyenda más Lo firmo Por favor Vamos Es que te quiero Yo Yo lo quiero Chicos Sacar Vamos Vieira Vieira o Roberto Carlos O Gullit Son los tres mejores Cualquiera Cualquiera de esos Me tiene que salir No No puede ser Chicos No puede ser Bienvenido Me quedan Cinco lanzamientos Chicos No olviden dejar su like Suscríbase al canal Que No me va a tocar nada No me va a tocar nada No me va a tocar nada Vamos a ir a tope No me va a tocar nada Dos lanzamientos finales Último lanzamiento Hemos sacado ocho bolas negras Nueve bolas negras Esto no puede acabar acá Espérate Yo como guerrero Voy a ir a jugar Y acá Hasta la bola negra Que acabo de sacar Voy a conseguir Cincuenta mil De GP rapidín Súper rápido A ver Treinta y un mil Vale Con cincuenta mil más Me despido Ahí No Venga Vense más Lo voy a vender Para que nos dé Ahora sí Dos lanzamientos finales Me voy a colocar En la parte inferior izquierda Vamos a ver La fe Es lo más lindo De la vida Si quieren ver Que salió En cuestión Iconic Moment Pues lo voy a hacer Por Twitch Véngase a Twitch Ahora sí No va a salir nada Último lanzamiento Ahora sí Los espero por Twitch Ahí a tope Si a lo mejor No estoy ahora mismo En directo Cuando venga A lo mejor estamos En el Claro Gaming Juega Pez Pero luego Estaremos ahí a tope A ver Vale Despedimos Con este Bendito Leyenda ¡Bienvenido! Nре Demoma Pues no Noticias Gracias por ver el video.